Ahora estamos transmitiendo desde el crucero de González Gallo y Francisco Villa en este evento de la campaña de cubrebocas que encabezan organismos empresariales y también de la ciudad de Guadalajara. Está frente a mí el presidente municipal, Arturo Dabalos Peña y la señora Candelaria Tobar. Ella es la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La regidora Norma Joya. En este crucero. Buenos días, regidora, señora Candelaria. Un sabadito de mucha actividad, el uso responsable y obligatorio del cubrebocas. Nada más que le voy a pedir que casi griten por la cuestión del cubrebocas que traemos para que se escuche bien en la transmisión. Señora Candelaria. Buenos días. Bueno, pues pedirle a la ciudadanía que se pongan el cubrebocas, que usen el cubrebocas, que se protege, nos protegemos y protegemos a toda nuestra ciudadanía. Es una manera de ser responsable, de ser empático y ser solidario con nuestra gente. Es la obligatoriedad, es un sentido común, hay muy poca gente, pero todavía hay escépticos que no pueden. Así es, así todavía hay gente escéptica, hay gente que no quiere que se lo demos, gente que le estamos diciendo es nuestra responsabilidad como ciudadanos cuidarnos y cuidar a la gente. Es lo que te desea de la solidaridad y de ser empático, porque tú no sabes si te contagian o puedes contagiar, entonces es eso, es ser solidarios con la gente y con nosotros mismos también. La dejamos que pegue calca. Sí. Y a la regidora Norma Joya también la saludamos sobre este importante evento, campaña de concientización. Sí, Mauricio, buenos días. Aquí estamos un rato de sábado, pero con gusto. Estamos aquí invitando a todos nuestros ciudadanos para el uso del cubrebocas, para ser un poco más responsable, ayudarnos todos entre sí, ya que andamos todos en la calle, en los carros, pero que si nos ayudamos nosotros, ayudamos a los demás. Le preguntaba yo a la señora Candelaria sobre la existencia todavía de algunas personas que no creen, son muy escépticos y que rechazan hoy en día el cubrebocas. Así es, Mauricio. En este rato que hemos estado, en estas horas, pues sí nos damos cuenta de que al invitarlos, acercamos a sus carros, a los que andan caminando, todavía hacen ese rehuso de decir que, pues que no, que no es cierto y que, bueno, pues cada quien se cuide como puede. Entonces es triste y lamentable fue las respuestas que algunos ciudadanos nos dan. Pero hay que convencerlos. Hay que convencerlos y estamos seguros que usando estas medidas de seguridad, yo creo que pronto vamos a salir de esta pandemia. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta camioneta está descompuesta, es de valores, está sobre González Gallo en salida a Francisco Villa. Y... abatrón a Francisco Villa. Y... 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 Ya ayudaron a desahogar el tráfico en este punto.